Se ven, ¿no? ¿Esto cómo se llama? ¿Guadalpín Manus? ¿Hotel Guadalpín Manus? No hay nada como Guadalpín Manus. Se me ha tragantado. ¿Guadalpín Manus? No hay nada como Guadalpín Manus. Me ha conseguido que se ríjera. No, no, yo me río, yo soy de risa fácil. Ole, ole y ole. Viva Coaching Gole y Guadalpín Manus.